Boca Juniors rechaza la primera oferta del Barça por Valerdi. El Barcelona de Ernesto Valverde ya ha reforzado todas sus zonas en el mercado de fichajes de este verano y el club estaría pensando ya en el futuro. Leo Valerdi, fiel admirador de Messi, es una opción que ya se maneja, aunque la primera oferta ha sido rechazado por Boca Juniors. El Barcelona, que ya defiende el título de la liga, mezcla veteranía, experiencia, juventud y una infinita calidad después de haber visto a jugadores como Arthur, Lenglet, Malcolmo Vidal cruzar la puerta. Con una temporada de lo más exigente, la dirección deportiva ya está pensando en el un futuro próximo. Y en la agenda ha vuelto a aparecer Leo Valerdi, un joven defensa de 19 años que es una de las perlas más importantes de la cantera de Boca Juniors y que, además, es un admirador y seguidor de Leo Messi. El delantero, con el club ya se fotografió, puede ser un elemento importante en esta negociación. El interés del Barcelona por Valerdi se habría reactivado después del papel que el central desempeñó en el torneo de la Alcudia a las órdenes de Scaloni, el actual seleccionador de la selección de Argentina. Según informó, TNT Sports, la oferta del Barcelona fue de unos 3 millones y medio de euros pero, sin embargo, el club argentino espera recibir mucho más dinero por un central que entienden que será de garantías en los próximos años. Por ello, el diario, ASS, avanzó que esta primera oferta del club culé, ha sido rechazada por Boca Juniors al ser considerada demasiado baja, ya que la entidad, Seneise, se apoya en la cláusula de rescisión del jugador que es de unos 8 millones y medio de euros. De esta forma, el Barcelona tendrá que estudiar la operación y analizar el posible futuro que pueda tener Valerdi en las filas azulgranas para dar el paso o no de acercarse a la cláusula de rescisión que tiene en Boca Juniors.